Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy estoy aquí porque os traigo el análisis y mis impresiones de un gabinete de Enforte, el modelo Auriga. En la edición blanca también la podéis encontrar en negro, así que nada, no me enrollo más y dentro vídeo. Antes de proseguir con el vídeo, solamente deciros que si lo compráis directamente a través de la web de Enforte tendréis un 8% de descuento con mi código TECNICORE. Aquí arriba lo tendréis sobre impresionado, tenéis los links de compra abajo en la descripción. Lo primero que veremos cuando abramos la caja es que es una caja grande con un gran panel de cristal templado en el lateral izquierdo, que este cristal no va atornillado directamente en el chasis, sino que tiene un rebordito de acero como el resto de los materiales de la caja, en el cual va incrustado y nos permite deslizarlo para ponerlo y quitarlo. La parte frontal es de plástico y nos va a permitir quitarla con gran facilidad para poder realizar una limpieza. Todo el frontal se encuentra perforado para favorecer el flujo de aire. Es muy sencillo quitar el frontal ya que se encuentra imantado, solamente tendremos que colocar la mano encima y tirar un poquito de él, así podremos acceder al filtro para realizar una buena limpieza. En la parte superior de la caja tenemos lo que viene a ser la botonera. Tenemos el botón de POWER, el botón de RESET, un botón para poder controlar la iluminación LED a través de nuestra controladora directamente, los MINIJACK de 3.5 para auriculares y micrófonos y dos puertos USB 3.0. Me gusta mucho que las esquinas de la caja no sean en ángulo recto, ya que al ser una caja grande favorecería darnos algún que otro golpe. Se encuentran un poquito anguladas para evitar una esquina muy prominente. Justamente detrás del filtro vemos que tenemos 3 ventiladores de 14 cm colocados en el frontal. En la parte trasera tenemos un ventilador de 12 cm con ARGB y vemos 7 bahías de expansión en formato horizontal, además de 3 en formato vertical. Me encanta que tenga formato vertical porque así es como voy a instalar mi tarjeta gráfica. Tenía muchas ganas de tener una caja que tuviera ese formato vertical. En la parte de arriba tenemos otro filtro, el cual se encuentra imantado. También tenemos otro filtro antipolvo, la parte inferior, para proteger lo que es la entrada de aire de la fuente de alimentación. Los 3 ventiladores de la parte frontal no tienen RGB, pero no hace falta como ya veréis más adelante. Todo el chasis, como he dicho, se encuentra construido en acero y tiene muchas aberturas para poder pasar el cableado desde la parte trasera hasta el interior. Así tendremos la menor cantidad de cable estorbando por medio, por lo que favoreceremos al airflow y a la limpieza de la caja. En la parte trasera tenemos el controlador, con lo que vamos a poder tener un máximo de hasta 6 ventiladores conectados a la vez sin necesidad de utilizar nuestra placa base. También tendremos 6 conectores ARGB para poder controlar la iluminación de todos los ventiladores que tengamos. En la controladora tenemos un cable que irá directamente a nuestra placa base si queremos controlar lo que es la iluminación sin utilizar el botón LED que tenemos en el frontal. Tenemos unas piecitas de plástico, las cuales nos van a ayudar a pasar todo el cableado. Me parece espectacular, así nos podremos olvidar de las bridas, ya sean de tela o de plástico. Donde tenemos los huecos para los discos duros de 3,5 pulgadas, ahí contamos con la cajita, con toda la tornillería, accesorios, bridas, etc, 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 que nos trae la caja. En la parte inferior, como he dicho, tenemos otro filtro antipolvo, además de que podemos ver la tornillería con la que podemos quitar lo que es el gabinete de los discos duros de 3,5 por si no los quisiéramos utilizar. En la parte de atrás también tenemos un par de cajitas de plástico, en este caso, en las cuales vamos a poder situar los discos duros de 2,5, ya sean SSD o tradicionales. Para quitar todo el frontal y poder acceder a la tornillería con mayor facilidad, tenemos que quitar la tapa imantada y meter la mano justamente en la parte de abajo. De esta forma podremos realizar fuerza y realizar un tirón fuerte con el que saldrá todo lo que es la pieza. Tened cuidado al tirar que hay un cablecito. Fijaros, de esta forma tenemos acceso al filtro antipolvo y el cablecito lo que va a dar es iluminación a las tiras LED que tenemos en el frontal, por eso os dije que no hacía falta tener ventiladores RGB justamente delante. En este gabinete podemos colocar diferentes refrigeraciones líquidas. En la parte frontal nos cabe hasta una de 360mm, en mi caso voy a montar la Atria 360 a RGB, por lo que va a quedar bastante bonita. También en blanco para que mantenga todo lo que es la concordancia de colores. En la parte superior podemos colocar una refrigeración líquida de hasta 280mm y en la parte trasera una de hasta 120mm. He realizado varios montajes con ella, una con un disipador por aire, el Enforte Vela X, el cual tiene una dimensión de casi 16cm y entra sin problema. Tened en cuenta que podréis colocar disipadores de hasta 18,2cm. En cuanto al espacio que tenemos para las tarjetas gráficas, nos cabe en gráfica de 37,2cm de largo. Cualquier gráfica del mercado os va a entrar. Y si la ponéis en formato vertical, que sepáis que tenéis unos 4cm de espacio hasta el cristal, por lo que le va a entrar aire. No tan bien como si la teníamos colocada en formato horizontal, pero bueno, en mi caso la quería colocar en formato vertical. Para colocar la refrigeración líquida de 360mm en la parte frontal, tened en cuenta que vais a tener que quitar los ventiladores de 14cm, porque el radiador irá colocado en la parte de dentro, tal y como podéis ver en las imágenes. Los ventiladores irán puestos por fuera. Controlar hacia qué lado vais a colocar el cableado para que quede todo lo más limpio posible. Y tened en cuenta que no van a tener ningún problema de ahogamiento porque no cojan aire, ya que el frontal se encuentra totalmente abierto para coger aire. De esta forma os van a quedar los ventiladores con el espacio más que suficiente y van a coger bastante aire. Le he hecho prueba de temperatura y hemos ganado grados comparándolo con el Vela X. Eso sí, ahora que hemos quitado los 3 ventiladores de 14cm de la parte frontal, vamos a colocarlo arriba. Así generamos una salida de aire más limpia. Para realizar el montaje se hace como cualquier caja. No obstante, vais a tener un vídeo específico de todo el montaje con música, sin escucharme ni nada, como suelo hacer siempre, aquí arriba, aquí arriba en la etiquetita, que siempre marco en el lado contrario. En cuanto a las temperaturas alcanzadas en su interior, teniendo en cuenta que todavía sigue haciendo calor no he visto nada raro, he hecho test de estrés para el procesador principalmente y con la refrigeración por aire he tenido unas temperaturas de base desde 44 grados hasta 69 grados, tened en cuenta que tengo hecho underbolt en mi procesador y con la refrigeración líquida le hemos bajado 5 graditos por lo que hemos aumentado la puntuación en el Cinebench. Y ya, qué deciros, el diseño, con toda la facilidad que tenemos a la hora de poder gestionar los colores, es que es preciosa la caja, es que es preciosa. Yo le he colocado hasta un personajillo dentro, el cual nos va a ayudar a mantener bajas las temperaturas, las va a tener a raya. Es una caja grande, sí, no es barata, pero se encuentra muy bien construida. Recordaros que con el código técnico tendréis un 8% de descuento directamente en su web, no lo dejéis pasar, ¿vale? En definitiva, es un gabinete que me ha gustado mucho. Lo voy a utilizar como mi gabinete personal durante los próximos meses hasta que me llegue algo que me guste más. Pero poco a poco veo que los productos de Enforte cada vez van subiendo malas calidades. Vale, sí, los precios han subido un poquito, pero es que está aumentando la calidad, ¿eh? Están empezando a jugar en las grandes ligas, tener eso en cuenta. Así que nada, familia, no me enrollo más. Espero que el vídeo os haya gustado de ser así, dejarme un buen like, compartirlo en vuestras redes sociales. No olvidéis suscribiros al canal, que para mí es muy importante, para poder irse creciendo poquito a poquito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego a todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!